Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver si me explico bien. Vamos a ver cómo utilizar FL Studio para mejorar el audio de nuestros vídeos, por ejemplo, que grabemos o de nuestras conferencias. Sería algo así como cómo mejorar el audio del micrófono con los plugins de FL Studio en tiempo real. Pues vamos a ir a Google y buscamos cable virtual VB. Con eso nos va a salir seguro en la primera página la web que necesitamos. Virtual audio cable. Le damos a descargar. Ocupa nada. Un mega y poco. Extraemos. Y bueno, luego va a ser doble clic para instalar el de 64, que será el que seguramente será compatible con vuestro dispositivo, puesto que ya apenas hay Windows 32. Ahora se van a FL Studio. Option. Audio setting. Seleccionan FL Studio ASIO. Desconoco si se puede hacer con otro dispositivo. Van aquí a donde dice Buffer. Vamos al panel de ASIO de control. En la entrada tienen que seleccionar vuestro micrófono o por donde os entre el sonido. Y en salida, pues seleccionan en lugar de vuestro altavoces o auriculares. Tienen que seleccionar cable input. Por ahí va a mandar el audio de salida de lo que es este down. Ya cierran. Se van, por ejemplo, al máster o a una pista, a un canal, mejor dicho. Seleccionan la entrada en la que sí. Ya el audio de micrófono está entrando en este canal. Entonces ustedes pues simplemente ya los plugins que necesiten para mejorar el audio, no sé, un ecualizador, un compresor, un limitador, etcétera, lo que necesiten, citador, cualquier cosa. El audio va a pasar por aquí, el de vuestro micrófono, y se va a ver afectado por todos estos plugins. Lo va a enviar al micrófono con la configuración que vamos a terminar de hacer. Simplemente se tienen que ir ya al programa de grabación que tengan y seleccionar el cable en su salida. El cable virtual me refiero. Por ejemplo, vamos a abrir Camtasia. Camtasia. Camtasia es un programa de grabación para el que no lo sepa. Pues seleccionan Cable output. A la rueda dentada. Propiedades. Seleccionan otra vez cable output. le dan a aceptar y así sería. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.